Como lo digo, fueron días anormales, atípicos, ya lo declaró Hugo Villa, el meteorólogo que tenemos en CDCAM. Y definitivamente, es nuestra obligación y lo sabemos. Sin embargo, le pedimos la confianza a los ciudadanos y que de verdad tengan la seguridad que vamos a continuar trabajando, vamos a redoblar esfuerzos para llevar mejores atenciones. En estos momentos voy a trabajar ahorita mismo con el director de Obras Públicas del Ayuntamiento para ver las necesidades, ver exactamente dónde vamos a continuar con los trabajos. Y sí tenemos que redoblar esfuerzos. Realmente, nuestro pavimento ya dio de sí, no hemos parado un solo día de trabajar, pero sí tenemos que meterle más, redoblar esfuerzos para beneficio y para que no haya más accidentes.